Inserto en el sistema Chile Solidario el programa Vínculos Beneficio 88 Adultos Mayores de la Comuna gracias a un acuerdo entre el Ministerio de Planificación, quien aporta 10 millones de pesos, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que entrega la asistencia técnica, y la Alcaldía, quien se encarga de poner en marcha dicho plan. El principal componente de este programa es la compañía, que se le brinda a los abuelitos por intermedio de un monitor comunitario del municipio, quien será el encargado de procurar que los beneficiarios reciban las atenciones necesarias para continuar con su vida sin problemas. A través de alimentación especial, a través de la atención de salud, a través de los subsidios del agua potable fundamentalmente, de la energía eléctrica, y también de compañía, que es esencial en esta etapa de la vida, los afectos, el cariño, para que se sientan que son personas y que están integrados a la sociedad. Esta iniciativa tiene un impacto muy positivo en los abuelitos, ya que muchos de ellos, al quedar solos, tienden a aislarse aún más, perdiendo contacto con los vecinos y los propios familiares, por lo que agradecen la visita de estos monitores. Estupenda, pues, estupenda, muy bien. Claro, porque me siento grande, le deseo al señor yo, porque que me visiten a mí, no me lo imaginaba jamás. ¿Le ayuda de alguna forma también? Por supuesto que me tiene que ayudar, porque la niña que viene, la monitora, es muy dije, me hace sentir bien, pues. Una compañía, acompañada, claro. Dentro de este plan está contemplado generar vínculos entre los mismos beneficiarios, para más adelante insertarlos en instituciones como centros de la tercera edad. Una vez que este trabajo comience a implementarse, del desarrollo, la idea es que ya de una vez que son entrevistados en un par de oportunidades los adultos mayores, después se hacen reuniones con todo este grupo de los 88 adultos mayores, para activar socialmente a este grupo y puedan ellos después quizás transformarse en un club de adultos mayores. Esto sería el éxito, digamos, del programa. Con este tipo de iniciativas tan valorables, el que se pretende rescatar a un grupo etario tan postergado como los adultos mayores. En la sociedad del apuro y lo desechable es que se intenta devolverles la vitalidad tan extraviada por este grupo de abuelitos que aún tiene mucho que aportar.